Este lunes 6 de julio a partir de las 6 de la tarde, Cruz Rojistas y Voluntarios realizaron el acto de apertura de la Semana del Voluntariado que estarán celebrando con diferentes actividades. La mayoría de los compañeros damos charlas sobre temas preventivos y trabajamos con niños y adultos mayores y así como juegos recreativos y todo para fomentar los valores y los principios que tenemos nosotros y en realidad en juventud es donde se forman los futuros crerogistas, los que ya en realidad andan en servicios prehospitalarios o en otras emergencias más grandes. El miércoles habrá juegos tradicionales, los partidos de fútbol serán en la cancha Los Chinchilla, detrás de la expo y las tradicionales en la Cruz Roja. En la inauguración se mostró un video de los trabajos que hace la Cruz Roja y la colaboración de sus voluntarios. En el caso mío, pertenezco a la sección de motorizada, ya ando alrededor de los 10 años de pertenecer a esa sección. La sección de nosotros está más que todo dedicada a lo que son conductores voluntarios. En el caso mío, más que todo vengo los fines de semana, son viernes, sábados y domingos. La sección nuestra se encarga más que todo de ayudar a los permanentes a cubrir lo que son los roles de viernes, sábado y domingo cuando hay emergencias o hay roles extraordinarios, hay emergencias grandes. Es la sección de nosotros la que ayuda a reforzar el personal que hace falta en esos momentos. El sábado 11 de julio por la noche a partir de las 7 tendrán una noche cultural en la Cruz Roja y el domingo a las 9 de la mañana un rally de vehículos. También será la premiación de los ganadores de los diferentes juegos, música y karaoke para compartir con todo el personal. Este es un homenaje a todos aquellos voluntarios que con amor ayudan y apoyan a esta institución para poder hacer la diferencia muchas veces entre la vida y la muerte. Colaborar siempre es un privilegio, sobre todo cuando es para una buena causa. Colaborar siempre es un privilegio, sobre todo cuando es para una buena causa.